LUNÁTICA Pasito tum tum, pasito tum tum Baila, baila Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todo crece, pa' que todo baile Algo que es muy bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar, yo la vi que esté Marca el paso que te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Así nomás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum LUNÁTICA 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 El mejor de Monterrey Si baila de aquí, para allá Si baila de allá, para enseguida tu verás Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Baila, baila, baila Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todo baile, pa' que todo goce Algo que es muy bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de Marca el paso que te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Claro, claro, claro Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen Pasito tum tum, para que no goce Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que todos bailen Pasito tum tum Véngase, sabroso La pasión mañanada de ese 21 Baila, 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 baila Pasión mañanada para ti Mamacita Pasito Tum Tum Continuamos con más, con más temas, claro que sí Gracias por los aplausos Continuamos con más temas avanzando y avanzando Hoy